¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar en casa, en familia! Siento que estoy en casa. Les dije, todo el fin de semana ha sido tan rico conocerlos, hablar con ustedes. Ahí estuvimos charlando con Mauricio, su esposa. No recuerdo tu nombre. Juan Carlos, ¿sí? ¿Y? Y Jenny. Es hermoso también conocerlos. Bueno, todo el equipo, Danilo. Qué hermoso poder ser parte de este tiempo, de esta iglesia. Es verdad que es necesario que envíen provisiones a la Casa del Pastor. Josu come mucho. Josu come mucho. Yo le digo, le digo, no comas tanto, amigo. Pero él come mucho, come mucho. Que la mujer le hace puras ensaladas allá en Argentina. Entonces aprovecha acá que viene y que come de todo. Pero estamos felices de poder compartir acá, de ver lo hermoso de todo lo que están haciendo. Realmente nos llevamos tanto también para Argentina. Aprovecho para volver a mandar saludos. Lo hice el viernes. Pero no estaba toda la iglesia, pero el Pastor Mariano C. Igual toda la familia de misión les envía saludos. Y nada, estamos juntos. Somos un cuerpo. Amén. Así que también, bueno, ahí tienen también todas nuestras redes. Misióninstituto.com para que puedan ver lo que hacemos. Misión online para que puedan ser parte de nuestros cursos. ¿Quién gritó ahí? Muy bien. Hay una alumna de misión online donde tenemos muchos cursos para que puedas capacitarte y entrenarte. Sé que vamos a compartir con muchos de ustedes también nuestro congreso Intimidad con el Amado en julio. Así que estamos felices de ver cómo lo que Dios está haciendo allá en Buenos Aires también lo está haciendo aquí en Puerto Montt. Solo que un poquito más abrigado, ¿no? Pero Dios lo está haciendo. Y me encantó, me encantó los anuncios. Realmente, Angie, no. Araceli, Araceli. ¿Dónde está Araceli? ¿Dónde está Araceli? Fuiste diseñada para las cámaras, ¿eh? Definitivamente. Muy bien. Y Roberto, vos para acompañar a Araceli. Amén, dijeron ahí, ¿no? No, muy bien. Muy bien también, Robert. Muy bien, Robert. Muy bien, Robert. Pero, pero... Pero bueno. Ahí estamos. Feliz, feliz de... Me siento... Si hago chistes es porque me siento en casa. Y aparte no está mi esposa, que me reta, ¿no? Que me reta. Me dice, no haga chistes, no haga chistes. Pero bueno, no le pasé la transmisión, así que no sabe qué es lo que estoy diciendo. Pero bueno, hoy quiero, de alguna manera, cerrar un poco lo que fuimos compartiendo para los que estuvieron en toda la conferencia. ¿Quiénes estuvieron en la conferencia? Levanten la mano. Muy bien. Un aplauso para todos los valientes ahí que han venido a entrenarse. Pero quiero, aunque si no estuviste, también vas a entender lo que voy a compartir hoy. Pero quiero darle un cierre un poquito a todo lo que fuimos compartiendo desde el viernes, ayer. Y esta predica se llama La Iglesia Gloriosa de los Últimos Tiempos. Y creo que somos parte de tiempos sin precedentes, que tenemos la honra, la honra de ser parte de una generación que tiene una expectativa real de poder ver a Jesús cara a cara. O sea, yo vivo mi vida y vivimos junto con toda la familia de misión nuestro ministerio pensando que estamos preparando una iglesia que va a ver a Jesús regresar. Y yo quiero vivir con esa expectativa. Si parto antes a la presencia del Señor, quiero hasta el último día vivir con esa esperanza de poder ver a Jesús descenderse, restaurar toda la tierra y reinar sobre todas las naciones. Y estudiamos mucho acerca de lo que la palabra habla acerca de los últimos tiempos. Hay 150 capítulos, comentaba ayer con alguno de ustedes, que de alguna manera son como 150 piezas de rompecabezas que tratan de ilustrar cómo es el escenario previo al regreso de Cristo, en el regreso de Cristo y posterior al regreso de Cristo. Y dentro de esos rompecabezas, esta enseñanza lo que viene de alguna manera a ilustrar es cómo es esa iglesia que está en esos momentos, que son dulces y amargos. Que son dulces porque la esperanza es vívida, es extraordinaria, la esperanza y la recompensa que está por delante es la mayor recompensa que jamás podríamos soñar. Pero también es amargo porque la tierra es sacudida, porque la maldad también crece hasta el cielo, pero la dulzura vence la amargura, porque la esperanza vence cualquier otra cosa que se pueda levantar en este tiempo. Y creo que hay tanta madurez en esta casa, en esta iglesia, y creo que hay tanto de Dios y hay tanta influencia que Dios les ha dado, que quiero compartirles con muchísima humildad esto que Dios nos ha regalado como instituto y poder soñar juntos, ¿no? Y también construir entre nosotros esta iglesia que se mantiene firme cuando todo es sacudido. ¿Amén? Te invito a orar ahí en tu lugar, cerrá tus ojos. Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana nuevamente que nos des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de tu plan. Que nos llenes de la expectativa correcta, Señor, que vengas a sanar nuestros corazones, a reordenar nuestras prioridades. Señor, que esta mañana sea una mañana que cumpla con aquello para lo cual la pensaste, con lo que está escrito en tu agenda. Queremos alinearnos a tu voluntad y darte absolutamente toda autoridad sobre este lugar. Señor, te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, creo que abras tu Biblia ahí en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que abras o enciendas tu Biblia, como quieras hacerlo. Capítulo 1, versículo 6, versículo súper, pero súper conocido, súper conocido. Pero quiero que empecemos esta charla compartiendo este versículo. Pablo le va a decir desde la cárcel a los filipenses, dice, estando persuadido de esto. Decí conmigo, persuadido. Ahora vamos a hablar de eso. Pablo está diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos han usado alguna vez esta palabra, no? Y cantábamos esa canción, me encanta esa canción. Aquel que la buena obra... ¿Se acuerdan de esa? Canto mal, pero es lo que hay. ¿Les acuerdan, no? Será fiel en completarla, él es fiel en completarla. Hay distintas versiones, pero el que la comenzó será fiel en completarla en ti. Y nos señalábamos los unos a los otros y era hermoso. Son lindas las canciones viejas también. Perdón que me agarra ahí ese déjà vu. Me encanta todo el nuevo mover, pero a veces escucho esas canciones y me trasladan a esos momentos donde conocí a Jesús y donde todo empezó a cambiar en mi vida. ¿Sí o no? Bueno, y cantábamos esa canción y es hermosa. Pero fíjense qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Él va a decir que el que comenzó la buena obra en nosotros, en vosotros, en todos nosotros, dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿cuándo va a ser totalmente perfecta esa obra? Leíamos el viernes, cuando suceda lo que Juan nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, cuando nuestros ojos vean la completa hermosura del Señor, cuando veamos a Jesús cara a cara, cuando Él se revele en su segunda venida. Ese es el día de Jesucristo y Dios está en el asunto de perfeccionar a la iglesia hasta que llegue ese día. O sea, quiero decirte que hoy sos más perfecto que ayer si te dejaste procesar por el Espíritu Santo. ¿Ok? Y mañana serás más perfeccionado que hoy si dejas que el Espíritu Santo obre en tu vida. Por eso la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia pura, santa y sin mancha. Y va a ser una novia ataviada para su marido que se va a casar con el cordero. ¿Amén? Mariano siempre hace este chisto. ¿Y cuántos solteros hay acá? Levanten la mano. Solteros. Uy, hay poquitos solteros. ¿Qué pasó? Alta la mano, solteros. ¿Eh? Multimedia. Tranquilo, tranquilo. ¿Eh? No los veo en toda la reunión, pero digo cuántos solteros hay y saltan, se tiran ahí de la ventana. Está muy bien. Está muy bien. O sea, por lo menos con el cordero te vas a casar, dice la palabra de Dios. ¿No? Ay, Dios. Me asustó la actitud de multimedia, ¿eh? ¿Me asustó? Ahora, fíjense qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Porque para mí la palabra persuasión tiene mucho sentido y mucho significado. Nosotros podemos conocer verdades, pero solamente transforman nuestras vidas cuando esas verdades nos persuaden. Por ejemplo, hay una verdad, mirá, nos pasó, en serio, nos pasó hasta este tiempo, estos días hermosos que vivimos acá con los pastores cuando salíamos de la casa. Los pastores tienen estufas diseñadas por el reino de los cielos en sus casas, ¿no? Que dejan que la casa esté templadita, hermosa. Y yo salía realmente así como me ven ahora, con una remerita, una chaquetita, no sé cómo le llaman a esto, chaqueta se le llama a esto, una polera, una chaqueta. Y salíamos tranquilamente. Yo estaba calentito y el pastor me decía, mirá que afuera hace frío. Sí, sí. Decía, sí. Y yo sabía que era verdad que hacía frío, pero no me dejaba persuadir por el consejo del pastor, ¿no? Pero cuando salía y Puerto Montt me pegaba en el pecho, digo, apa. Y volvía y me ponía una camperita y dejaba que esa verdad me persuada. A veces conocemos verdades de Dios, pero no están vivas en nosotros. ¿Cuántas veces dijiste, no puedo hacer algo? Y dijiste, es que no fui creado. Y tuviste como un arrebato, un ataque de orfandada pensando que no era suficiente. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Y vos decís, hey, pero yo conozco la verdad. Y la verdad dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es hasta que esa verdad me persuade que provoca algo en mi vida. Vos podés venir todos los días a la iglesia. Haber venido todo el fin de semana y conocer un montón de verdades que se predicaron, no solamente este fin de semana, sino que se vienen predicando en esta plataforma de hace muchos años. Pero si no dejas que esas verdades te persuadan, te convenzan, provoquen cambios en ti, esas verdades no están vivas y son solo información. ¿Cuántos creen que Jesús viene pronto? Levanten la mano. Y tienen esa esperanza. Gloria a Dios. Ahora, pero si vos no dejás que esa verdad te persuada, no vas a vivir como alguien que espera el regreso de Cristo. ¿Me seguís hasta ahí? Y no estoy hablando de esperarlo irresponsablemente. Esperamos a Cristo sirviendo al prójimo, sirviendo a nuestra comunidad, disfrutando del despertar que Dios estaba trayendo en este tiempo. Pero tenemos esa esperanza puesta por delante nuestro. Mi esperanza no está en un mejor empleo. Mi esperanza no está en una casa más grande o en un carro más nuevo. Mi esperanza está puesta en Jesucristo. Mi esperanza no está en que, no, si alguien ora por mí, entonces mi vida va a cambiar. Mi esperanza está puesta en una verdad. Y es una verdad que me persuade como persuadió a Pablo. Que aquel que comenzó la buena obra en mí, en vos, en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, que vas a ser perfeccionado en este tiempo. Que Dios no se da por vencido contigo. Que Dios no se cansó de vos. Que Dios no se cansó de nosotros. Que en medio de nuestras inmadurezas Dios vuelve a elegirnos. Y nos vuelve a dar la oportunidad de ser parte de la construcción más gloriosa de toda la historia. Que es un camino para su regreso y un camino para que el pueblo se pueda encontrar con él. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús ahí en tu lugar. Amén. Les prometo que si me invitan una próxima vez a todos los de multimedia y a la gente que voy a hablar acerca de noviazgo y todo eso. Porque vi que levantan la mano. Son unos fenómenos. Escuchame bien. La iglesia, una iglesia gloriosa es una de las promesas más explícitas que nos encontramos en la palabra de Dios para los últimos tiempos. Y escuchame, una iglesia gloriosa no es una iglesia sin errores. Es una iglesia dependiente. O sea, esta iglesia tiene errores. ¿Saben que tiene errores esta iglesia, no? Porque vos tenés errores y yo tengo errores. No digo que haya sido un error que me inviten a predicar, pero digo, todos tenemos errores. Ahora, una iglesia gloriosa es una iglesia dependiente. Es una iglesia que aprende a negarse a sí misma para poder abrazar el diseño de Dios. Y va a llegar un día que va a ser purificada. Aún por todo el movimiento que va a haber sobre la tierra será purificada y estará lista para recibir a Jesucristo. Dios va a sacudir todo lo que pueda ser removido, como predicábamos ayer, para dejarlo inconmovible. Ayer leíamos, por ejemplo, a Habacuc, pero a Geo 2.7 dice, Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones, dice Reina Valera, el deseo de las naciones, dicen otras versiones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué lo está diciendo Jehová a través de Ageo? Para que esta casa sea llena de mi gloria, primero tengo que hacer temblar la tierra. ¿Se entiende? Ahora, en ese sacudimiento de la tierra hay una iglesia gloriosa que permanece en pie, que permanece de pie, que tiene sus ojos puestos en el lugar correcto. Que como leíamos ayer, es una iglesia de mártires, Apocalipsis 12.11, de hombres y mujeres que vencen al sistema del anticristo con la sangre del cordero, con el testimonio de la palabra, y menospreciando sus vidas hasta la muerte. Y se está levantando hombres y mujeres que no le tienen miedo a morir para ganar a Cristo. No le tienen miedo, o no tienen demasiado, o sea, me encanta esta concepción, quiero dejarlo claro, porque si no parece que nos tenemos que morir todos. Pero escuchá, me encanta cómo lo dice Marcos Brunet. Marcos Brunet dice que ser un mártir no es únicamente morir por el Evangelio, ¿no? Ser un mártir en esta vida y en este sistema es haber perdido las ganas de vivir para uno mismo. Y entregar esas ganas para vivir en función de Jesucristo. O sea, es dejar de tener ganas para satisfacer mis propias necesidades, y entender que si mi vida está entregada en satisfacer a Dios, en Él yo voy a ser totalmente satisfecho. ¿Amén? Y ese es el estilo de vida. De hecho, la palabra de Dios en Hechos 1.8 dice, y me seréis testigos y predicaréis, ¿se acuerdan? Y llevarán el Evangelio del Reino desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Y la palabra testigos, testigos, ¿digo bien? Sí, la palabra testigos en el griego original es martos, que también se define como mártir. O sea, Dios está enviando una iglesia de mártires. Una iglesia que no vive para sí misma, que no vive para satisfacer sus deseos personales. Una iglesia que está persuadida de una cosa, de una verdad. Que aquel que comenzó la buena obra en ella y en cada uno de nosotros la va a perfeccionar hasta ese día glorioso. ¿Amén? Por ejemplo, hay una profecía para el milenio ahí en Joel 3.16-17. Dice que Jehová va a rugir desde Sion y va a dar su voz desde Jerusalén. Dice que van a temblar los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo. La fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa. Y extraños no pasarán por ellas. Le dejo también después las notas. Hay un versículo en Hebreos 12.26.28 que habla de este sacudimiento. Pero en medio de este sacudimiento hay un diseño inconmovible que es la iglesia de Jesucristo. Que se mantiene en pie. Como hablábamos ayer en la última plenaria. Una generación de edificadores que edifican. Edificadores que edifican, ¿no? Tremendo. Pero una iglesia sólida basada en el fundamento que es Jesucristo. Un diseño inconmovible que se mantiene de pie cuando todo lo movible es removido. ¿Amén? Quiero llevarte un poquito hacia atrás en la historia y mostrarte el lugar interesante donde Jesús nombra el concepto de iglesia por primera vez. Vamos a ver ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y quiero explicarte un poquito esto antes de ir al versículo. Pero Jesús va a llevar a sus discípulos a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipos. Que era un lugar pagano en lo que era el territorio israelita. De hecho lo va a llevar al norte de Israel, muy cerca del monte Hermón. A un lugar que era conocido como las puertas del Hades. Este lugar era un lugar de sacrificio al dios Pan. Y se sacrificaban animales, pero también se sacrificaban niños. Era conocido en ese momento en Israel como el lugar más oscuro de la tierra. Porque era el lugar más pagano de la tierra. Y Jesús llega a sus discípulos a ese lugar y se acuerdan, ¿no? Empieza con esta conversación y le pregunta a los discípulos, ¿ustedes quién dicen que soy? O el primero les pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Y salta uno y dice, ¿dicen que sos Elías? Dice, no, otros dicen que sos Jeremías. Jesús es un profeta más. ¿Se acuerdan de esta conversación? Y Jesús le pregunta y dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque Jesús enseñaba con preguntas. Eso es extraordinario, ¿no? Dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ahí todos hacen silencio, ¿no? Silencio porque no es que no tenían una respuesta para dar, pero ¿viste cuando tenés miedo de equivocarte? Yo imagino, estás adelante de Jesús, ¿no? Si te da miedo, a veces no sé cuánto están estudiando en la U, pero te da miedo contestar cuando la profesora hace una pregunta, imagínate, Jesús Christ ahí delante tuyo. Y te dice, ¿y ustedes qué dicen que soy? Y cualquier, me voy a equivocar, ¿no? Y Pedro, que no tenía miedo de equivocarse, lo mira y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerdan, no? Y Pedro es exaltado por Jesús. Me imagino Pedro agrandado, ¿no? Ahí con el pecho inflado por lo que Jesús le dice. Ahí en el versículo 18, le dice, ¿bien has dicho, Pedro? Dice antes, poneme el versículo 17, si por eso. Versículo 17. Dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primera vez que Jesús va a nombrar esta palabra, en griego es eclesia, y representa como un parlamento. Estrictamente la palabra es llamados hacia afuera, pero ahora llamados hacia afuera para un estilo de gobierno. Pero Jesús va a establecer este principio, este concepto, como un concepto divino. Y es la primera vez, imagino a los ángeles diciendo, lo dijo, lo dijo, reveló un diseño, el diseño que se va a mantener de pie en los últimos tiempos. Pero fíjate qué paradoja que Jesús elige el lugar más oscuro de la tierra para revelar su diseño de mayor luz. ¿Por qué? Porque la iglesia brilla, y brilla más en medio de la oscuridad. Por eso no tenemos que tener miedo de llegar hasta los lugares más oscuros de esta región, porque vos sos luz, y los diseños que Dios quiere darte son luz. Y la iglesia de Jesucristo es luz, es un faro que ilumina en medio de un ambiente oscuro. Ahora Jesús lleva a ese lugar a la iglesia, perdón, a sus discípulos, y revela este diseño de luz. Dos mil años después podemos evidenciar que la iglesia es el diseño de Dios para manifestar el reino de los cielos en el mundo como lo conocemos. Es una idea sagrada y poderosa. Y Jesús no solamente reveló este diseño, ¿me van siguiendo hasta acá? No solamente reveló este diseño, sino que prometió estar con la iglesia hasta el final de los tiempos. No solamente con cada uno de nosotros, sino particularmente con este diseño, perfeccionarlo, como dice el apóstol Pablo. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, vamos a encontrar este principio muy interesante. Apocalipsis 2, 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas, el que tiene las siete estrellas es Jesucristo. Esto lo revela Apocalipsis 1, que lo describe con siete estrellas en su mano derecha. Dice, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Y si vos leés el capítulo 1 de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que los siete candeleros de oro representan estas siete iglesias que van a recibir estos siete mensajes. Y son siete iglesias que tienen pecados, que tienen complicaciones. Unas perdieron el primer amor, otros toleran la inmoralidad sexual y a Jezabel, otros aceptan la teología de los nicolaitas, otros tienen apariencia que están vivos, pero están muertos. Todos tienen complicaciones a las cuales Jesús exhorta, pero después se anima a restaurarlas. ¿Pero qué dice Jesucristo? En medio de una iglesia, de siete iglesias llenas de pecado, Jesús dice, yo soy el que anda en medio de los siete candeleros de oro. O sea, cuando las cosas están difíciles, Jesús no se va de la iglesia. Jesús se queda y Él anda. Él se pasea. Es como si en el Espíritu Él se estuviera paseando por este lugar. Y vos decís, que no me mire a mí, porque yo me mandé una en la semana y Él se para al lado tuyo y te mira y te ama. Y Él camina, ¿no? Porque está en el trabajo de perfeccionarnos para que en aquel día podamos estar de pie y podamos ser una iglesia gloriosa. O sea, el ser una iglesia gloriosa, ¿entendés lo que voy a decir? No tiene tanto que ver con nosotros, tiene mucho más que ver con Él. Pero nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? No es que nos vamos a quedar haciendo la plancha ahí y, señor, haz lo que quieras, ¿no? Nosotros tenemos que ser perfeccionados, dejarnos perfeccionar, pero Él es el que va a ser gloriosa a la iglesia de los últimos tiempos. Ahora, fíjate, dice que Él anda en medio de los siete candeleros de oro. El problema es, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo se cansa Jesús? ¿Cuándo deja de andar en medio de la iglesia llena de errores y de pecados? Fíjate lo que dice Efesios 5.27, porque para mí es hasta ahí. Dice, hasta el final. Dice que Él anda en medio de la iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Decime, seguís. O sea, si Jesús dijo que al final de la era iba a haber una iglesia pura, santa y sin mancha, Jesús no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Al final de la era tendremos y seremos una iglesia pura, santa y sin mancha. ¿Amén? Ahora, fíjate que interesante, cuanto más se acerca el día del Señor, más se intensifica el perfeccionamiento de la obra que Jesús comenzó. Cuanto más se acerca ese día, había un pastor muy reconocido en Argentina, no sé si alguien lo conoce, en el norte de Argentina se llamaba Juanjo Churrarín, el partido de la presencia del Señor, y él decía que los últimos tiempos son como un río que se acerca a su cascada. ¿Cómo se le dice? Cascada acá también, ¿no? A su cascada. Y vos viste que las aguas de un río pueden ser mansas, pero a medida que se acerca al lugar donde está la cascada, las aguas se aceleran, ¿no? Y se aceleran con violencia. Y de repente lo que parecía lento e imposible se vuelve rápido e imposible. Y decía, los últimos tiempos van a ser de esa manera. Nosotros hoy vemos a la iglesia y la vemos lleno de falencias y sabemos que hay muchas cosas para trabajar, pero a medida que se acerca el día de Jesucristo, Jesús va a acelerar su obra. Va a acelerar su obra y su iglesia gloriosa va a estar lista. Esto no es una filosofía, esto es una verdad que me persuade. ¿Cuándo son persuadidos por esta verdad? Dar un aplauso ahí al Señor. Gloria a Dios. Ahora, esto nos tiene que dar esperanza. Esto tiene que llenar nuestro corazón de alegría y de expectativa. Ahora, yo quiero hablarte en esta mañana, todo esto fue introducción, quiero hablarte rápidamente de 72 puntos importantes... No, mentira. No se van más a casa, ¿no? No, de tres puntos importantes, tres áreas en las cuales la iglesia va a ser perfeccionada. Tres direcciones en las cuales la iglesia va a ser perfeccionada y yo tengo que ser perfeccionada porque yo soy la iglesia. Decirle al que está al lado tuyo, vos sos la iglesia. Y Dios quiere perfeccionarte. Con vos va a tener más trabajo seguramente. Ah, como les gusta decirse eso. Qué feo, qué feo, qué feo. A ver, empezamos hablando de esto el día viernes, pero quiero retomar este concepto. La iglesia de los últimos tiempos es una iglesia perfeccionada en intimidad. En intimidad. Es una iglesia de una sola prioridad. Es como la mujer sunamita que tiene como... Dice que es como una paloma, ¿no? Y la paloma tiene una característica muy interesante. Por eso Dios la compara, la mujer sunamita, con una paloma. La paloma tiene dos características relevantes. La primera característica es que tiene la habilidad de concentrarse solamente en un foco, en un punto. ¿Hay palomas acá? Con el frío, ¿sí? ¿Algunas? ¿Alguna vez? Más o menos, ¿no? ¿Te acercaste alguna vez? ¿Te intentaste acercar alguna vez a una paloma? Viste que vos vas de atrás y ni se da cuenta, ni te pesca la paloma, ¿no? Pero cuando entras en su campo visual, la paloma sale corriendo, huele. O sea, la paloma tiene la habilidad de ver una sola cosa a la vez. Y la iglesia gloriosa, una iglesia perfeccionada en la intimidad, es una iglesia que solo tiene la habilidad de ver a Jesucristo. Y a través de ver a Jesucristo puede ver el resto. ¿Se entiende, no? Es una iglesia de una sola prioridad. Otra característica de las palomas es que son aves monogámicas. O sea, solo cortejan, el palomo solo corteja a una paloma en toda su vida. Y eso también representa la fidelidad de la mujer sulamita que representa a la iglesia. O sea, es una iglesia fiel y que solo mira a Cristo. Entonces, ¿cuál es tu destino de gloria? Es que vas a ser parte de una novia fiel que solo mira a su esposo. ¿Amén? A eso fuimos llamados. Me encanta, y lo hablamos un poquito el viernes, como dice David en el Salmo 27.4, dice una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nuestra era el deseo de David aún en tiempos de persecución. Ahora, intimidad es profundidad. Por eso esta palabra que está sobre esta casa, un avivamiento con entendimiento, es un avivamiento de profundidad. Porque dice, o sea, el entendimiento está totalmente ligado a la intimidad. Salmo 24.7 es He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Querés ser sabio? Andá en la intimidad. Sé una persona que solo tiene ojos para Dios. Sé una persona fiel a Dios. O sea, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Yo quiero declarar sobre tu vida y sobre esta casa que viene un avivamiento de profundidad, de intimidad que los va a llevar a ese entendimiento que Dios les prometió y que están buscando. ¿Amén? Era 20... Cualquier cosa, dije. 51.6. Salmo 51.6. Igual el 24.7 está bueno también, así que si quieren leerlo. 51.6. Se me mezclaron los salmos. Decime cuál es tu profundidad en tu relación con Dios y yo te voy a decir dónde vas a estar de acá a 10 años. Que esta palabra sea como un llamado de atención bueno, de esos lindos, de Dios convocándote a su intimidad, convocándote a establecer un estilo de vida, de profundidad en el conocimiento de Jesucristo. La iglesia gloriosa tiene como prioridad contemplar la hermosura de Jesús. Sé que después les van a enviar las notas y me dijeron ahí, no sé si lo puedo decir, ¿lo puedo decir? No hay nadie que me diga que no, ¿sí? Y les van a enviar también los videos de las prédicas para que puedan ahí profundizar también en lo que hablamos el viernes, que es cómo desarrollar una cultura de contemplación, de disfrutar la belleza de Jesús. Te animo a que lo puedas ver. También hablábamos en ese tiempo de la importancia de permanecer en nuestro primer amor, de ser una iglesia que permanece en el primer amor y el primer amor es una prioridad. O sea, ¿qué es lo más importante en tu vida? Eso es lo que más vas a amar. Y es así, si lo más importante en tu vida es el dinero, lo que más vas a amar en tu vida ¿qué es? El dinero. Díganlo con fuerza, ¿qué es? El dinero. Si lo que más amás en tu vida es a la familia, vas a desarrollar una prioridad que está basada en la familia. Y vos decís, bueno, pero eso no es malo. Ok, no, pero igual está desordenado. Cuando yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, puedo amar a mi familia desde otro lugar. ¿Se entiende? O sea, yo soy mejor papá si Dios está en la prioridad de mi vida. Soy mejor esposo si Dios está en el centro de mi vida. Y vos decís, no, pero yo quiero invertir en la... Bueno, ok, pero desde Jesús se invierte mejor. O sea, Dios quiere traer un avivamiento de profundidad que no solamente te va a dar esa audiduría teológica, sino que te va a hacer mejor papá, mejor mamá, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo. O para los solteros de medios, mejor mediático, no sé cómo decirlo. Me encanta, levantan la mano, están ahí con todo, me encanta. Ahora, fíjate que interesante que uno de los propósitos principales de Satanás es correrte de tu posición. O sea, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la función del pecado? La función del pecado es quitarte el primer amor, robarte el primer amor, insensibilizarte. O sea, es destruirte, es matarte, es robarte. ¿Robarte qué? El propósito que Dios tiene para tu vida, que es que puedas ser pleno en Él. Recuerden que hablábamos esta frase, creo que era de Piper, que pecado es todo lo que hacemos cuando no estamos totalmente satisfechos en Dios y Él quiere ser tu satisfacción. ¿Amén? Y la iglesia gloriosa es una iglesia que ha desarrollado una habilidad de ser tan profunda en su intimidad con Dios que está satisfecha en Dios. Por eso no tiene que satisfacer deseos en la inmoralidad sexual o en el amor al dinero o en lo que sea que este mundo te ofrezca, vicios, drogas o lo que sea. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de vivir una vida de intimidad? ¿Cuáles son los frutos de los íntimos? Y yo declaro que vas a empezar a experimentar estos frutos. Uno de los frutos es justo la palabra que está sobre esta casa, es entendimiento y sabiduría. Uno de los frutos es entendimiento y sabiduría. Hebreos 5.14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los que estuvieron ayer también se van a acordar que hablábamos de Eva delante del árbol, ¿no? Y de la habilidad o de la inhabilidad de administrar el conocimiento del bien y del mal y escoger el camino correcto. También van a tener esa prédica. Ahora, los que por el uso, el uso de la intimidad, de comer el alimento de Dios, el fruto de Dios, alcanzan madurez pueden discernir entre el bien y el mal. O sea, el fruto de la intimidad es entendimiento, es discernimiento, es sabiduría. Dios quiere meterte en otra conversación, no en la conversación del Señor, vengo a la iglesia, dame. Sino en la conversación del Señor, vos sos todo lo que tengo y te quiero conocer. Que es distinta. O sea, y yo te bendigo, sé que muchos están por primera vez y Dios quiere darte todo, mirá. Dios te ama, o sea, si estás por primera vez en una iglesia y estás acá, Dios te ama, Dios disfruta de tu vida, Dios está tan feliz de que estés hoy en este lugar, pero fuiste creado para Él, para amarlo a Él y desde tu amor a Él ser satisfecho en Él. Y esta es la conversación en la cual Dios nos quiere meter, este es el perfeccionamiento. No somos una, como decía Dante Gebel, una iglesia de ovejas, que Señor dame, bendecime, y todo es me, sino que somos, era siempre divertido decirlo, ¿no? Pero somos una iglesia perfeccionada, purificada, íntima. Venimos acá a rendir culto a Dios. Te doy toda la honra, toda mi vida te pertenece, mis recursos, mi tiempo, mi familia es tuya, mi familia, todo es tuyo. Y cuando entramos en esa conversación y profundizamos en sus escrituras, pero no para saber más nosotros, que eso también es una profundidad egoísta, ¿no? Pero cuando entramos en sus escrituras para que nos transforme, para que nos destruya, para que rompa lo que tenga que romper y edifique lo eterno en nosotros, respondemos a una invitación de Dios. y yo quiero alentarte a responder a esta invitación de Dios. Y no importa si, no, pero yo no hago nada en la iglesia, yo vengo acá los domingos, nada más, esta invitación está disponible para vos. Esta invitación está disponible para vos. Dios quiere sentarte en una mesa para que converses con Él. Porque una parte, o sea, me encanta, Jesús se tomó todo su ministerio para predicar el Evangelio del Reino, ¿no? Y lo predicó integralmente. Pero si solamente enfatizamos una parte del Evangelio, el Evangelio incompleto no es efectivo, pero cuando entramos en la conversación y abrazamos toda la verdad, el Evangelio completo nos vuelve contundentes, nos vuelve una iglesia de avivamiento, nos vuelve una iglesia que manifiesta a Cristo en su sociedad. ¿Amén? Necesitamos volver a la profundidad porque la falta de profundidad nos enfría y nos debilita. Quiero hablarte y que no los tengo acá escritos, pero solo que por lo menos anotes los versículos que son promesas que la Biblia nos deja para los últimos tiempos desde esta respuesta. o sea, si vos respondés a vivir un estilo de vida de profundidad con Dios, quiero mostrarte unas promesas que Dios estableció para la iglesia de los últimos tiempos que somos nosotros. Daniel 12.3 dice que en los últimos tiempos iba a haber una iglesia de entendidos y quiero soltar esta palabra sobre esta casa. Poneme Daniel 12.3 dice los entendidos que están buscando un avivamiento con entendimiento quiero decirte esto los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñan a muchos justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Quiero decirte que si respondés a esta invitación no solamente vas a ganar entendimiento y sabiduría sino que vas a ser luz en medio de la oscuridad. Que es lo que está diciendo Daniel dice mira veo en los últimos tiempos mucha oscuridad pero veo unos locos que son entendidos que entendieron los tiempos que tomaron las piezas las encajaron y decidieron dar su vida por ese plan. Wow son luces están brillando y guían a multitudes a perpetua eternidad. Amén Es una promesa para la iglesia de los últimos tiempos Jeremías 23.20 dice que va a haber una mayor comprensión de los últimos tiempos en los últimos tiempos. Escuchá bien vos decís dale Rafa yo también hace mucho tiempo hablaba de Maranata no somos mejores que nadie decí conmigo no soy mejor que nadie no sos mejor que tus padres o sea Dios está en la progresión del trabajo de la tarea y del perfeccionamiento de la iglesia de Jesucristo pero hay una promesa hay una profecía que dice que en los últimos tiempos íbamos a tener íbamos a tener una habilidad dada por Dios de entender más los últimos tiempos por eso esta invitación a esta conversación que Dios te está haciendo te la está diciendo diciéndote mirá y voy a poner encima en vos un espíritu de sabiduría para que puedas entender cosas que antes no se entendían fíjate como lo dice Jeremías 23.20 dice no se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón está hablando de un contexto en los últimos tiempos dice mirá pero quédense tranquilos porque quizás ahora no lo entienden pero en los posteriores días en los últimos días lo entenderán cumplidamente otra versión dice lo entenderán con claridad hay una promesa ¿escuchás esto? hay una promesa iglesia de Dios que en los últimos tiempos íbamos a tener un entendimiento mayor acerca de lo que es la iglesia de los últimos tiempos gloria a Dios respondan respondamos a esta invitación la iglesia gloriosa vive la cultura de María de Betania eligiendo siempre la mejor parte inclinándose delante de los pies de Jesús y respondiendo a esta invitación a meterse en esta conversación ¿amén? ¿cuántos van a ser perfeccionados en intimidad? amén ayúdame Josu mientras voy con el segundo punto segundo punto la iglesia de los últimos tiempos la iglesia gloriosa es una iglesia perfeccionada en comunidad una de las cosas que más disfruté y ya lo dije muchas veces de estar acá es el calor de la comunidad pero viene un tiempo de perfeccionamiento cabal de este aspecto dentro de la iglesia de Jesucristo esto es es una iglesia que es familia ¿cuántos se sienten en familia acá en este lugar? gloria a Dios viene un perfeccionamiento mayor fíjense que interesante necesitamos fortalecer el vínculo y profundizar las relaciones o sea es un tiempo de relaciones significativas devolver un poco al diseño de la iglesia primitiva que todo era templo y mesa era predicar en los templos pero también en las mesas se compartía se disfrutaba éramos uno y creo que viene un tiempo de relaciones significativas creo que la mejor manera y escuchá lo que te voy a decir y es es una expresión no lo tomen como un principio teológico claro que tenemos que predicar el evangelio con milagros y prodigios ¿cuántos dicen amén? Dios va a dar a la iglesia dones de sanidad dones de ciencia y va a ser tremendo lo que Dios va a hacer en este tiempo y ya lo está haciendo pero yo creo que hay una manera súper efectiva de predicar el evangelio y es siendo familia porque la predicación relacional creo que sigue siendo la predicación más efectiva el mostrar a Jesús no solamente anunciarlo sino encarnarlo y que la gente diga hey me siento bien con vos es que te sentís bien con Cristo y que la gente empiece a ser atraída al centro de la voluntad de Dios por medio de familias que honran su presencia ¿amén? ahora estamos viendo una casa más grande que Dios nos permitió ahí alquilar pero vivíamos en un duplex no sé si se entiende lo que es duplex pero era un en un condominio chiquito un departamento había siete apartamentos y nosotros les predicamos a todos ¿y cómo les predicamos? invitarnos a comer a casa yo no soy evangelista a mí me encanta sanar los corazones predicar la palabra salgo a predicar con los jóvenes a la plaza pero no tengo ese llamado o sea tengo la responsabilidad evangelística ¿no? pero no tengo ese llamado durante mucho tiempo le pedí a Dios que me dé el don de sanidad y no me lo dio creo más porque lo quería para mí que para honra de él ¿no? porque a veces uno se vuelve loco con tener un don para sentirse poderoso ¿no? Dios dijo mirá acá el único poderoso soy yo seguir sanando corazones y predicar el evangelio con tus palabras ¿no? y aunque he visto sanidades ¿no? y no voy a perder tiempo en esto pero se me vienen mil historias a la cabeza ¿no? pero pero creo que viene un tiempo de relaciones significativas que van a predicar que van a predicar el evangelio la gente va a conocer a Jesús por la armonía la pureza de los vínculos en tu hogar de los vínculos con tus relaciones con tus amigos de tu generosidad de la generosidad al de al lado yo creo que viene un tiempo de casas abiertas ¿no? son como casas sin puertas donde la gente puede entrar y ver como Cristo transforma una familia casas abiertas donde mi casa es tu casa donde podemos estar juntos sé que muchos se lo toman a pecho eso ¿no? y después se te van a vivir ahí se te instalan pero pero Dios nos está llamando a eso a perfeccionar nuestras comunidades aprender a ser familia va a ser vital en las dinámicas de los últimos tiempos donde el engaño el temor y la traición van a ser moneda corriente fíjense que la mayoría de las historias de conflicto que encontramos en las palabras son entre hermanos Caín y Abel uh se me fue Josué no Josué no Esaú Esaú y Jacob Josué bueno Josué no José también con sus hermanos José contra todos ¿no? porque ahí estaban todos en contra de José decís claro siempre eran hermanos ¿por qué? porque a veces no nos revelamos contra Dios directamente pero nos revelamos contra Dios rompiendo nuestras relaciones y Dios quiere restaurar las relaciones Dios quiere que aprendamos a ser una iglesia de de un perdón profundo una iglesia llena de misericordia que pase por alto la ofensa miren la ofensa la ofensa va a ser una de las dinámicas que Satanás va a usar para corromper la tierra pero yo quiero profetizar sobre esta casa que es una casa inofendible vas a pasar por alto la ofensa miren muchos los van a criticar y probablemente haya personas dentro de la iglesia que los quiera criticar pasen por alto la ofensa no están construyendo para para ganar un razonamiento una conversación una discusión están construyendo para establecer un modelo el modelo de Dios en la tierra Mateo 12 50 dice porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre quien es mi familia el que hace la voluntad de Dios yo soy el primer convertido de mi casa hoy toda mi mi casa está en el Señor y si de repente sos la primera que aceptó a Jesús el primero que aceptó a Jesús hey volví a ser familia y vas a ver el milagro en tus padres vas a ver el milagro en tus hijos el diseño de la iglesia primitiva como te decía era templo y mesa eran relaciones significativas era decir tu batalla es mi batalla y peleamos juntos como ayer peleábamos la batalla de Poletti y de Carlos están ahí acá Poletti y Carlos ahí está que lindo Dios te bendiga y la peleamos juntos y saben que cuando vos peleás una batalla juntos cuando llegue el día del milagro la victoria es de todos amén y vamos a ver ese milagro en la vida de Poletti y de Carlos y la vamos a celebrar juntos y más vale que me avisen y que me vuelvan a invitar pero nos vamos a dejar ahí Hechos capítulo 2 versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y con sencillez de corazón alegría y sencillez de corazón Hechos 5 42 dice y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo mirá ¿sabes qué es lo que veo en mi espíritu? veo veo juntadas oncecitas como le dicen acá ¿no? oncecitas con la palabra abierta ey hablando el uno con el otro Dios me habló esto ey tiene tanto sentido Dios me habló aquello y de repente todo va a girar en torno a la presencia de Dios ey ¿creen que esto es verdad? que esto es posible? Dios lo quiere hacer Dios quiere cambiar toda nuestra cultura nuestras vidas a su servicio nuestras juntadas nuestras reuniones a su servicio vamos a celebrarnos los unos a los otros necesitamos aprender a cambiar el egoísmo que es la práctica del yo por la honra dejar de ver a la gente según la carne y verla según el espíritu dejarla de ver según su historia y darnos cuenta que el que portamos que es el espíritu santo de Dios cambia toda historia y ver a través de la sangre de Jesucristo mira yo le doy gracias a Dios por el privilegio de estar en este lugar y de conocerlos pero quizás lo que más me llevo y entiendan lo que les voy a decir son historias es escuchar la historia de Mauri es escuchar la historia de Polet de Carlos escuchar la historia de los pastores y la esperanza de ver como Dios sigue transformando esas historias amén cambiemos el egoísmo por la honra necesitamos aprender a cambiar la razón en las relaciones por el amor mira la razón gana discusiones pero el amor gana a personas ¿qué querés ganar? ¿vale la pena pelearte por tener la razón? ¿o a veces es mejor pasar por alto la ofensa y ganar a las personas con amor? ¿somos tan buenos para discutir sí o no? ah no 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 para mí no es así cambiemos la razón en las relaciones por el amor necesitamos cambiar las piedras por toallas mira si alguien te tira piedras tenés dos opciones devolvérselas o construir un altar vos decís no yo construyo un altar y si me sobra una no cambiemos las piedras por toallas mira el señor el señor el rey de toda la historia el que era el que es el que ha de venir en la noche donde iba a ser traicionado sabiendo que iba a ser traicionado sabiendo quien lo iba a traicionar sabiendo todas las cosas se ciñó una toalla en la cintura tomó un lebrillo lleno con agua y le lavó los pies a todos a once no a doce inclusive aquel que lo iba a traicionar pero acá hay un principio ¿no? que es que el que más sabe más pies lava querés saber mucho prepará una toalla y prepará un lebrillo claro en este sistema el que más sabe le lavan los pies no, no pero para el reino de los cielos Jesús que sabía todas las cosas de dónde venía de dónde hacia dónde iba está ahí en el versículo Juan 13 3 al 5 después si lo quieren leer dice Jesús sabía de dónde venía sabía hacia dónde iba sabía quién lo iba a traicionar sabía todo y sabiendo todas estas cosas el abuelo los pies a sus discípulos hay cosas hay cosas que van a pasar solamente cuando restauremos la comunidad ¿ven? a ver quiero hacer un ejercicio si me lo permiten estoy bien con el tiempo nadie me dice que sí ok ¿hasta qué hora es la reunión más o menos? 3 o 4 de la tarde genial genial mirá levantó uno la mirada que si no me voy antes todo bien quedate acá todavía no te vayas alguien que diga que ganas tengo de honrar a esta persona públicamente es una oportunidad allá atrás ahora vamos por acá pero ¿a quién levantó la mano? allá y acá a ver señorita ¿su nombre? Jenny Jenny Hernández ¿y a quién te gustaría honrar? bueno yo especialmente honro al pastor Jairo y a la pastora Verónica abrieron estas puertas para mí para mi hija hace dos años y la gloria del Señor que está aquí que se siga manteniendo en sus vidas buenísimo que hermoso Jenny me dijiste ¿no? está bien lo que hiciste pero a partir de este momento queda prohibido honrar a los pastores no, no queda prohibido pero en este ejercicio ¿ok? ¿quién más? sí aparte que voy por acá ¿tu nombre? Elías Elías ¿y quién querés entrar? a mi padre siempre ha estado ahí en todos los momentos y no hay nadie mejor que él nadie ¿cuál es tu nombre? Elías Elías ¿elías también? te costó un montón ponerle el nombre a tu hijo ¿no? ¿cómo te sentís? feliz ¿qué pasa? no podés hablar todo a ver vamos a hacer otro ejercicio vos me caíste bien desde que te vi allá entendí la mitad de las cosas que dijiste nada más pero pero me caíste bien ¿cuál es tu nombre? Yaku ¿cómo? Yaku ¿quiénes conocen acá a Yaku? levanten la mano una emoción alguien que me pueda destacar algo bueno de él allá mirá me voy para allá me van a hacer caminar un par de características buenas Yaku es un un hombre increíble principalmente por dos razones porque me voy a parar para que me vire Yaku soy yo Juan Carlos tu amigo una porque él es un hombre que puede conectar al mundo si él lo quisiera y segundo porque es un guerrero en todas las formas yo cuando cuando pienso en él pienso en un ser de luz que puede conquistar cualquier cosa en la vida de verdad te honro Yaku eres un gigante para mí Muchas gracias Muy bien ¿Eh? Es tu esposita tranquila tranquila ¿Cómo te sentiste? Ah impasionado Guau Sí porque hay una vista que yo no no veo que la otra persona ve a mí que yo no estoy acostumbrado Sí Ey esto es hermoso esto es hermoso pero se dan cuenta nos tenemos que tomar el tiempo nada más para valorarnos te das cuenta que no no cuesta nada ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre? Sí You Alf ¿Sos de acá? Sí Ok Muy capaz que era de Sudáfrica también como Yaku Alf Ok ¿Quién conoce a Alf? Uy mirá están re lejos los que no conocen ¿Alguien que quiera decir acá? ¿Te gustaría borrar alguna característica de Alf? Hola Bueno yo Alf también nos conocemos hace mucho año y efectivamente es una persona súper transparente con quien uno realmente puede confiarle cualquier situación y sabemos que él va a entregar un excelente consejo y una muy buena relación un corazón de servicio gigante cada vez que le han pedido algo él corre es el primero en estar siempre ahí es como la primera línea pero cristianamente hablar eso muchas gracias y tu nombre es la última ¿Quién conoce a Gerardo? acá ¿Alguien que conozca a Gerardo? y que quiera decir algo ¿Querés decir algo de Gerardo? ¿Sí? ¿Qué pinta? ¿Eh? Muy bien Mira como me vine yo me vine me aceptaron ¿Eh? Sí que la verdad que yo lo conozco y y decir que es una persona que inspira en todo sentido confianza inspira servir al Señor alabar a Dios y su forma uno trata de copiarla wow es un modelo es un modelo es un modelo para copiarla y a la vez a la vez honrar a Pablo Reyes porque él fue la primera persona que oró por nosotros cuando llegamos que nos abrazó porque llegamos un poco heridos y con su humildad nos abrazó ¡Gloria a Dios! ¡Wow! Un lindo momento ¿no? Tiempo dejar de mirar para nosotros mismos y mirar el oro en las personas está en nosotros no le costó a nadie no le costó a nadie cada uno tenía algo guardado que destacaba el oro de la otra persona tenemos que ser perfeccionados en nuestro sentido de ser familia y de amarnos ¿cuál era Pablo? ¿era tu nombre? qué lindo qué lindo que sos otro que es más lindo ¿eh? por eso es lindo argentino por eso es lindo y de boca encima ¡ah! ¡es hermoso! ¡es hermoso! ¡es hermoso! siempre me pasa esto hay un tercer punto pero cuando llego al segundo punto tengo ganas de terminar la reunión como que es tan hermoso lo que pasa ahora solo quiero dejarte algunos algunas promesas de Dios para la iglesia de los últimos tiempos en esta dirección Joel 2.28 dice que si aprendemos a ser comunidad el mayor derramamiento del Espíritu Santo va a ser soltado sobre nosotros va a haber un mover profético sin precedentes dice Apocalipsis 10.11 y 11.3 la mejor versión de la iglesia va a ser vista como leíamos al principio en Filipenses 1.6 un moverado de oración y cánticos nuevos se va a manifestar dice Isadías 24 y 27 y Lucas 18 nos dice que va a haber oración incesante día y noche casas de oración día y noche casas de oración como la que va a ver acá arriba dentro de poquito casas de oración ok bueno vamos a hacer una cosa solo voy a decir el tercer punto nada más el tercer punto es una iglesia enviada sin retorno porque cuando aprendemos a poner la prioridad en el primer lugar y desde esa prioridad aprendemos a vincularnos la consecuencia es salir hacia afuera y extender el reino la consecuencia es salir hacia afuera y manifestar esa bondad que esta mañana pudimos disfrutar entre todos leíamos al principio a Jesús honrando a Pedro ¿se acuerdan? diciendo ¡ay! bien has dicho Pedro pero el relato continúa y en el mismo día quizás en la misma hora Jesús le va a decir ahí en el versículo 21 y 23 de Mateo 6 16 perdón Jesús le va a decir a Pedro que tiene que ir a Jerusalén y morir porque es parte del plan morir es parte del plan dar su vida y Pedro le va a decir de ninguna manera Señor yo no lo voy a permitir leámoslo ahí dice el versículo 21 desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y recitar al tercer día pero entonces Pedro tomándolo aparte Pedro pensaba que era uno distinto ahora ¿no? Pedro había sido exaltado por Jesús y se comió el personaje y dije Jesús le dice vení un cachito no quiero mezclarme con los once quiero hablarte aparte a vos y dice que los lleva aparte y lo reconviene o sea lo empieza como se dice a contestar a contradecir y le dice Señor ten compasión de Ti o sea escuchame a mí que soy el que escucho al Padre tené compasión de Ti dice en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose le dijo a Pedro quítate de mí Satanás me eres de tropiezo porque no pones la mira en las cosas de arriba sino en las cosas de los hombres o sea el mismo Pedro que hace un ratito era el que escuchaba a Dios ahora estaba siendo instrumento de Satanás y quiero dejarte un concepto solamente por eso quería terminar para no dejar de lado este concepto y con esto ya terminamos tenemos que aprender a decirle que sí a Jesús pero también aprender a decirle que sí a su plan porque Pedro le dijo que sí a Jesús pero no le gustó el plan y se transformó en una piedra de tropiezo y una iglesia que solamente le dice que sí a Jesús pero no se compromete con ser parte del plan que él ya detalló puede llegar a ser de tropiezo también se entiende lo que digo ¿no? y Jesús le va a decir a Pedro ey me está haciendo de tropiezo yo te amo pero me está haciendo de tropiezo porque yo sé que me amás pero la mejor manera de amarme es hacer mi voluntad y conectarte con el plan que yo tengo para este tiempo por eso quiero que te lleves en esta mañana el desafío de profundizar en tu intimidad de empezar a honrar práctica y públicamente como lo hicimos en esta mañana nosotros a veces tenemos reuniones de honra donde nos honramos los unos a los otros pero también de profundizar de hecho si el pastor quiere yo le puedo pasar el material acerca de estos 150 capítulos que hablamos para que si querés profundizarlo los profundices o profundizar las prédicas que voy a dejar todas las notas de lo que hablamos el fin de semana o profundizar la palabra no somos los dueños de la Coca-Cola o sea profundizar en la palabra escrita pero es un tiempo de sentarse a conversar con Dios escuchar su plan y ser parte de aquellos que colaboran amén eso ponete de pie ahí en tu lugar y me gustaría que terminemos de una manera diferente esta mañana hay un altar disponible pero me gustaría que hagamos un poco de desorden si el pastor me lo permite me lo permite el pastor igual que me va a decir pobre pero me gustaría que mientras adoramos y respondemos a Dios si vos sentís de parte de Dios profundizar algunos de estos puntos como por ejemplo salir a buscar a alguien para darle un abrazo para bendecirlo como hizo el hijo con su padre como hicieron amigos entre todos y si quiero aprovechar esta mañana para sellar mi vínculo con alguien que esta mañana pueda ser una mañana de relaciones significativas y de respuesta a Dios amén así que vamos vamos a adorar con Josu y ahí cerrá tus ojos y decirle Señor gracias porque comenzaste esa obra en mí y la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo pero Señor te ruego ahora me des gracia para poder ir más profundo en tu intimidad para que ese avivamiento de profundidad despierte entendimiento en mi corazón dame gracia Señor para poder ver el oro en la gente y para poder responder a tu plan ser